El alcalde Fernando Vilchis Contreras aseguró que Catepec enfrenta una emergencia mayor por las intensas lluvias registradas en las últimas horas y pidió ayuda a los gobiernos federales del Estado de México para enfrentar la contingencia, que afectó a 40 colonias, 29 de ellas con afectaciones mayores y 950 viviendas con agua en su interior. Trabajadores del ayuntamiento recorrieron las colonias para realizar un censo con resultado de 950 domicilios afectados, la mayoría de ellos ubicados en 29 colonias y que en muchos casos registraron enseres domésticos y electrodomésticos dañados, sin personas lesionadas ni pérdidas humanas. Entre las colonias con daños están. Las tres secciones de San Agustín. Jardines de San Gabriel. La Estrella. La Popular. Valle de Anáhuac. Rinconada de Aragón. Todas las secciones de Ciudad Azteca. Los trabajos para disminuir los niveles de agua ya comenzaron, contando con el apoyo de siete camiones tipo vector del Gobierno de la Ciudad de México y la presencia de 50 elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional, Sedena. Médicos del Instituto de Salud del Estado de México, ISEM, en coordinación con el sistema DIF municipal, instalaron puestos de vacunación para evitar la propagación de enfermedades ocasionadas por la exposición a las aguas residuales. Debido a que no ha dejado de llover, los trabajos continuarán los próximos días. Para atender la contingencia, el Gobierno municipal tiene previsto destinar entre 35 y 40 millones de pesos para la rehabilitación de cárcamos, sin embargo, Vilchis Contreras reiteró que será necesario el apoyo de los gobiernos estatal y federal para superar la crisis. Explicó que si bien el problema tiene que ver en un 60% por la infraestructura del drenaje y 25% con los cárcamos, 15% es debido a la basura, ya que durante los trabajos se han recogido 40 toneladas de desechos, por lo que pidió a la población apoyar con el tema.